Hola, es mi actualización. Hola, es mi actualización de productos disponibles para venta inmediata. Como ya les comenté en algunos otros videos, me dejaron con algunos pedidos por lo que se me han acumulado muchos productos. No les voy a dar el precio aquí en el video, pero les voy a dejar el link de mi álbum, donde están los precios y donde tengo una promoción. Empezamos con este. De este tengo dos perfumes. No son los mismos. Este es algodón. Esos me parece que en catálogo están en $85 cada uno. Este es macarrón. Tengo un tinte que es negro azulado. En catálogo ya viene... Ay, lo quería abrir, pero viene cerrado. En catálogo ya viene a $60. Este es un perfume de Fuller. Es el Armand Dupré Black. Me parece que en catálogo está en... No recuerdo si en $220, $280, pero más de $200 sí cuesta. Este es un perfume de Avon. Como podrán darse cuenta, ya la caja se me está maltratando, por lo que ya lo tengo a muchísimo menos de este precio. Les digo para que ustedes vean los precios. Les voy a dejar el link en la cajita de información. ¿Cómo es el procedimiento de venta? Me mandan un mensaje a cualquiera de mis páginas o a mi perfil, Arianna Garrido. Y ahí con gusto les respondo. No aparto por más de cinco días. A menos de que hagan un depósito previo. Y igual ahí les doy información de a qué cuenta se deposita. Y si es entregada, igual les doy ahí información de la entrega. Por aquí no respondo. Recuerden, todo es en mi página o en mi Facebook. Y este es otro perfume para caballero. Igual la caja está un poquito maltratada y la tengo a menos de este precio. Este es un perfume para dama de Arabella. Mira, es una botella grande. Les recuerdo que realizo entregas personales en la Ciudad de México en algunas estaciones de algunas líneas del metro. Este es otro perfume para caballero. Este es otro perfume de abón para caballero. Igual la caja ya estaba estocando un poco. Estos son geles de ducha de Arabella. Estas son extensiones de cabello. Este es en color azul y este es en color dorado. O rubio. Tengo de Fuller dos geles. Uno es para las rodillas y otro es para dolores musculares. Tengo este perfume de Arabella, Bambina. Tengo dos sprays de estos aromatizantes que ayudan a relajarte, conciliar el sueño. Los rocías en tu almohada. Tengo dos desodorantes para caballero de Fuller. De Fuller una crema para Juanetes. De Abón de la línea Clear Skin. Gel de limpieza profunda. Tengo dos. Tengo este que es de Arabella para caballero. De Arabella igual para caballero. La caja ya está un poquito maltratada. Por lo que reduces un poco su costo. Pero bien, ahí está. Tengo este de Fuller. Esta cremita de Arabella, crema facial antiarrugas. Dos acetonas de Flor Mar. Perfume para caballero de Arabella. Perfume para caballero de Arabella. Este huele a chocolate. Pero no es un olor empalagoso. Es delicioso el aroma. También hay uno para dama, pero ese casi no sale. Es muy difícil que salga. Tengo estos de Multicom. De dama y de caballero. Hermosos. Tengo perfumes de Kiki. Me parece que es el morado y el azul. Y están mal en la caja. Azul. En catálogo ya vienen hasta en 2.20. Inclusive esta vez que me lo pidieron, me lo pidieron a 2.20. Solo que yo cometí un error y ya les estaba dando precio de 200. Pero igual así me los dejaron. Un gel corporal para abdomen, cadera, cintura, muslos y brazos. Efecto frío con vitamina E. Un perfume. Más perfumes. De Arabella. Este es de Fuller. Este es de Arabella. Este es de Arabella. Este es de Arabella. Quito los productos para mostrar los demás. Tengo este limpiador desengrasante. Delicia Floral. Edición especial. Limpiador concentrado. Quita grasa. Es de Stan Home. También tengo este. Lavanda. Edición especial. Limpiador desinfectante. Concentrado. Igual de Stan Home. Un perfume de Fuller. Armand Dupré. Un perfume de Fuller. El Rosita. Tengo este perfume para caballeros. Safari Leida. O no sé cómo se pronuncia. Este. Este para. Este para. Dama. Este para caballero. Este para caballero. Huele delicioso Tengo este perfume De Fuller para Dama Este también huele delicioso Este es Un paquetito, trae un labial y un perfume De Stangholm Billy Solución suavizante para callos Aceititos aromatizantes Dos de... Me parece que son como de hierbabuena Y este que es de... Creo que es de cítricos este Estos duran bastante para el bote Para el lavabo Cualquier lugar que quieran aromatizar Tengo dos desodorantes para pies de... Abón Es la presentación pasada Ya cambiaron su presentación Tengo dos brillos de Fuller Con aroma a mandarina Sí, mandarina Tengo un... Tengo este para uñas Hay un... Su lima Y... Para la cutícula O para cortar El exceso de la calcomanía Tengo delineadores de... Jade Este es negro De Jade Negro y color plata De Fuller Y tengo este de... Arabella Y este de Stangholm Que es color... Plata me parece Aquí tengo otro de Fuller Color plata Un desodorante para pies Con atomizador de Fuller Un barniz De Fuller Un rímel de Fuller Un labial de Fuller Y un perfume de Stangholm Y bueno Voy a quitar esto Para seguir con Los productos del hogar Tengo platitos Refractarios Y cosas así Ahora sí Sigo con los productos Para el hogar Este es un... Molde para gelatina Tiene una capacidad De un litro Es de plástico Esta es una ensaladera Plástico Y trae su... No sé si son palitas O son cucharitas Rodillo Quita pelusa De Arabella Una botella Para el agua De Fuller Capacidad Un litro De estas Tengo varias Coladeras No sé cómo les digan Coladores Coladeras De plástico Colados azules Y ahorita van a salir otras Igual tengo otra Coladera Este es de plástico Un poquito más Duro Tengo un organizador De cubiertos Bueno este ya se me rompió No me he dado cuenta Que se rompió Aquí Pero bueno Trae una especie De escurridor Por si metes Tus cubiertos mojados Pues se secan Miren Ahora te lo voy a cambiar De bolsa Pero es así Tengo una máquina Para Accesorios Para La ropa Las bolsas Los zapatos Incluso Les dejé De esta Tengo Un Rallador Que trae Varias cuchillas Mira trae Este para Papas Igual aquí trae Otro rallador Este para El queso Igual para El queso Les recuerdo Que los precios Están En mi Álbum En Facebook Les dejo el link En la cajita de información Ahora si no Ustedes me pueden buscar En Facebook Como Ariana Garrido Tengo Como foto De perfil Una imagen Con las 10 marcas Que manejo Es un collage Con las 10 marcas Que manejo Este es otro Molde Para gelatina Igual se rompió La bolsa No me he dado cuenta Se ve pequeño Pero la capacidad Es de un litro Incluso creo que El verde Es para un litro Con 100 mililitros Tengo dos Pues llaman estos Batidos de huevos De aluminio Creo que es el material A ver No nos dice El material 27 centímetros De largo Tengo unas flaneras Son Cuatro Vienen con tapa Tengo un bote Lechero Con tapa Color verde Tengo un juego De cuatro Platos Color rojo De plástico Son de fuller Perdón que los tenga así Pero los tengo que tener En alto en mi local Para que Miñana no los agarre Tengo un juego De utensilios De cocina Les cayó polvo Bueno Me ensuciaron Pero son cuatro Son cuatro Tengo este Estapacaños De jade Tengo una loción Capilar Alaciadora Este es de jade Y también tengo Unos plantillas De jade Una tabla Para picar De arabella Un aditamento Para manguera Para Lavar el carro Para regar Las plantas Tiene ocho Niveles Efecto lluvia Horizontal Vertical Tengo otro bote Lechero Con tapa Pero este Pero este Incluye también Una cucharita Un cuchara Perdón que Por más que intento Que limpiarlos Tenerlos En un lugar Onde no les pegue El polvo Pues Se llenan De polvo Este es su dibujito De un colibrí Tengo estos Tengo dos De jade De plástico Para el cereal Para el arroz No sé Para la sopa La lenteja Tengo aquí Estos topes Con tapa Tengo otro colador Aquí Es un amarillo Y aquí tengo otros topes Con tapa Con tapa Y bueno Tengo una tina Pero No creo que se alcance A ver Vamos a ver Si puedo Todo esto Luego se va a alcanzar A ver Ay se me va a caer Se me va a caer Se me va a caer Bueno mira Es esta tapa Esta tapa Esta tina Ahí está Ahí está Está muy grande Y bueno Como podrán darse cuenta Son muchos productos Que tengo Disponibles Para venta inmediata Les recuerdo Que realizo entregas En la ciudad de México Envíos a todo México Y bueno Eso es todo por este video Gracias por verlo Bye 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 ¡Ah! ¡Ah!